¡Suscríbete! Y en esta ocasión te traigo este maquillaje que ves por aquí, por aquí y por aquí. Es un maquillaje anti San Valentín. Por si a ti tampoco te late esa onda de celebrar el 14 de febrero ni nada por el estilo, te invito a que aprendas a hacerlo. Utilizando esta agua micelar que es de Dr. Makeup y la voy a estar aplicando sobre un disco de algodón para refrescar mi rostro. En las correcciones en mi rostro voy a estar utilizando este corrector igual de Dr. Makeup en el tono salmón. También voy a estar trabajando con el tono beige y con el tono cappuccino. Recuerden que Dr. Makeup está en Facebook por si ustedes quieren adquirir cualquiera de los productos que yo voy a estar utilizando aquí en el video. Bueno, les voy a dejar aquí abajito el link a su página y también están en Instagram. Voy a estar difuminando con la Dr. Blender. Es una esponja súper, súper suavecita y obviamente la humedeces y crece. Entonces voy a estar trabajando con esta esponja y también con algunas brochas. Ya que voy a estar utilizando esta igual de Dr. Makeup en el número 200. La verdad es que últimamente me ha gustado mucho esta base y le he sacado muchísimo provecho porque para mi piel grasa funciona bastante bien. No me brilla nada el rostro. Y después de romper el rostro. Y después de romper el rostro. Me gusta mucho de esta base de Dr. Makeup es que es cobertura constructible. Esto quiere decir que si aplicas una capa vas a tener una cobertura media, pero si aplicas dos o más capas llegas a tener una cobertura totalmente alta y súper cubriente. Como puedes ver, mira. En conjunto los correctores y la base hacen maravillas. Llevo ya tiempo utilizándolo y de verdad es que me ha gustado y me ha sorprendido mucho. Para sellar mis correctores claros voy a estar utilizando mi polvo Air Spoon en el tono Traslucent Extra Cover. Tengo mis cejas con mi pomada de la marca Love en el tono South Brown que la verdad es que ustedes saben que he probado muchos productos para las cejas, pero de verdad siempre regreso a ellas. Tengo mis cejas con mi pomada de la marca Love en el tono Traslucent Extra Cover. Para ver lo que es el contorno de mi rostro voy a estar utilizando esta paleta de MC Cosmetics. Voy a estar utilizando este tono bronzer y esta brocha de la marca Cara en el número K12. A rubor voy a estar utilizando esta paleta que se llama Glam, es de la marca LA Girl y es una paleta bastante completa porque trae, para hacer el contorno también, trae un iluminador y trae dos rubores. Recuerda que esta marca también la puedes conseguir en las tiendas de todo moda. Con esta paleta de sombras que es de la marca Cara, es la S10. Y la verdad es que las sombras que están en esta paleta me gustan mucho. Es una paleta muy completa y está súper bonita porque trae colores mate y aparte también trae colores shimmer. Voy a estar utilizando esta paleta para crear este maquillaje. Estos juntos entre los sueños 역시 divino, divina sonrisa, alazo de la luna. Oh, yo sé lo que se nos da 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 Bastante tiempo Oh, yo sé lo que se nos da En las pestañas voy a estar utilizando este rímel de alarga Que es de aceite de aguacate Voy a estar utilizando estas que son como las tipo juda en el número 8 Son unas pestañas bastante dramáticas Pues voy a estar utilizando este strobe light de LA girl de 110 watts Es muy, muy luminoso Y lo voy a estar aplicando con esta brocha de cara que es la K24 Es un abanico muy pequeño En mis labios voy a estar utilizando este lápiz delineador de Tango En el número 1066 Modena Voy a estar utilizando este labial líquido mate de la marca Beauty Creations En el número 23 Úrsula Estos labiales los pueden encontrar con los chicos de House of Beauty Están en Instagram o están en Facebook ¡Suscríbete al canal! Así es como se vería este maquillaje El iluminador es hermosísimo, de verdad es hermosísimo Y qué te puedo decir del labial, el labial tiene como que mucho carácter Es un color muy, muy, muy bonito, la verdad es que me encantó Hace juego bastante bien con los ojos Y bueno, mira, yo solo me hice un poco de ondas en el cabello Pero como ahora tengo el cabello mucho más corto, se me esponja un poquito Pero la verdad es que me gusta Ustedes ya saben que a mí casi no se me da eso de andar muy peinada Entonces siento que este look va muy bien conmigo Y pues nada, la verdad es que yo el 14 de febrero no me arreglo para nadie No me arreglo para salir con nadie porque es un día la verdad muy banal para mí Yo me arreglo para mí, para sentirme bien yo, para tener confianza yo Porque obviamente me amo y trato de sacarle provecho a todo lo que tengo Te lo platico porque muchas veces las mujeres están esperando a su príncipe azul Y la verdad es que el príncipe azul no existe honestamente Pues nada, recuerda que tengo redes sociales Y en todas las redes sociales estoy como Makeup by Denise Por si tú aún no me sigues para que vayas y me sigas por allá Interactuemos Recuerda también que si este video te gustó Me ayudas muchísimo, obviamente si le das like y lo pones en tus favoritos Y si te gustó el video también Obviamente suscríbete al canal para que sigas viendo más videos como este Y yo te siga haciendo videos Y todos estemos súper súper contentos Pues nada, te mando un fuerte abrazo Muchos besos y que te la pases súper en este 14 de febrero Nos vemos pronto Besos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!